...porque pongo la puesta en mi cartera Me supe ser pequeña por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia de la alcoria Lo mío fue aceptado yo porque te quería Verte llegar a la luz Verte para ti Viste tú No has estado sin que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no se enegrosa Jamás te dije una mentira, te inventé un chocable Y ahora yo fui y le di la mano al tío Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Lo tuyo fue aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo al resto cada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Y no me veas así Dilo No quisiera y no me veas así si hubo un culpable aquí, no estoy tú. No se fue tocar en cielo la primera vez cuando los besos fueron, el mundo de hablar, que te encendió la luz y hoy se desaparece. Así se disfrace el amor, apaga su conveniencia, cifrando a todos y no se preguntan si dejando el tiempo en esto cada muerte. No más que decir, solo queda insistir, triste tú. No se fue tocar en cielo la primera vez cuando los besos fueron, el mundo de hablar, que te encendió la luz y hoy se desaparece. Así se disfrace el amor, apaga su conveniencia, cifrando a todos y no se preguntan si dejando el tiempo en esto cada muerte. No más que decir, si quieres insistir, no estoy tú. ¡Gaby Moreno, de Guatemala! ¡Gracias! ¡Gracias, Gaby!